¡Gracias por ver! Deportes, Noticias, Actualidad, Familia, Comunidad, Samas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. ¡Gracias por ver! A los habitantes del pueblo mágico de Gilitla, de la Naranjera, Matlapa, del pueblo con encanto denominado así Axla de Terrazas y de los municipios hermanos de San Martín y Tampacán y las delegaciones Chapulhuacanito y Tamanula, mañana hermosa, calurosa, rica, el típico sabor huasteco, lo estamos disfrutando. En este momento se han llevado 193 días, han transcurrido de este año, faltando solamente 172 para ingresar al 2023. Buenos días, mi querido doctor. 2023 y que Dios nos agarre confesados porque se desatan ya los procesos electorales, las calentonas ahí para integrar lo que va a ser el gran relevo en el gobierno de la Federación. y pues vamos a olvidar esas cuestiones trágicas que todavía parecen remotas, pero que ahí están a la vuelta de la esquina. Quiero enviar el saludo a los, a las y a les televidentes que están muy pendientes aquí de lo que ocurre en Tamas Visión, muy en particular en Tamana, están muy emocionados en la delegación de Tamana, allá en el Pozo Encantado, porque pues parece que va con todo el puente, la construcción, porque ya no va a ser la rehabilitación o renovación o apuntalamiento de ese puente, sino que se va a construir un puente nuevo con todas las alternativas de vialidad, incluso peatonales, y abre la posibilidad de comunicarnos ya directamente con los pueblos o las comunidades más alejadas del municipio de Pizaflores, en el estado de Hidalgo, como es la Gargantilla, la Arena, el Zapotal, las Moras, todos esos lugares, el Amolar, que están retiradas, Chalahuitito, que está a un paso ahí de Aguasarca, y que ahora, pues, si se logra concretar este gran proyecto que echó a andar el gobernador del estado, pues seguramente tendremos una nueva afluencia de buenos vecinos que estarán por aquí, dándole continuidad a ese gran proyecto de que el municipio de Tamas Unchale sea un espacio de acogida y de puertas abiertas para todos los agentes de la región, siempre su liderazgo regional, hay que reconocerlo, es histórico, sin embargo, pues ha venido a menos por circunstancias que todos conocemos, pero que se abren nuevamente otras alternativas y que, bueno, ojalá vaya para adelante ese proyecto y el entusiasmo y el saludo para los amigos allá de San Francisco, de Aguasarca, de todos esos lugares que, pues, por fin van a ver una reconstrucción de lo que ha sido el tradicional puente de Tamán. Pues va a ser una manera, una forma de que el Pozo Encantado, el lugar del Pozo Encantado Tamán, la embrujadora Tamán, pues regrese a sus tiempos de gloria, porque con eso del camino y con la creación del CECITE o del colegio de bachilleros, la escuela, pues va a ser un repunte extraordinario. La gente va a venir por acá, si tiene la facilidad de llegar rápidamente, ni siquiera van a tener la posibilidad de irse para la cabecera municipal, van a jalar en donde le quede muy cerca, tempranito están en su escuela y por la tarde están disfrutando nuevamente de su familia. Ojalá, ojalá ese colegio de bachilleros y esa carretera que está casi a punto de iniciar, una labor extraordinaria, una promesa del Pollo Gallardo, que una de muchas que se están cumpliendo y ojalá sigamos en esta manera, porque si a Tamán le va bien, a Tamazunchale le va mejor. Y hablando de pueblos muy interesantes y con mucha presencia en el municipio, es el famoso Tezapotla. Tezapotla vivió sus fiestas patronales de una manera increíble, al parecer le destinaron cuatro días por ahí, muy interesantes, con la flor más bella elegido y otras actividades que generalmente se dan en este tipo de celebraciones. Pero sin duda alguna fue el famoso ritual, ese famoso ritual en Tezapotla, donde nuestra autoridad, el Edil Pepe Mesa, acompañado de sus más cercanos colaboradores, invitado ahí por las autoridades, acudió y fueron a ver esa es la famosa piedra que forma de zapote. De zapote. Y se dice por ahí que de ahí viene el nombre de Tezapotla. Los campesinos, los originarios, los nativos de esos lugares, obviamente tienen una muy arraigada, sus tradiciones, sus costumbres, y para ellos es una cosa espectacular, porque son situaciones que vienen heredándose de padres a hijos, y en la actualidad aún se conservan. Esas tradiciones que le dan un sentido de identidad a estos lugares serranos, como es el caso de Tezapotla. Sí, Jaime, mira, hace años, bueno, Tezapotla estaba rodeado de mitos. Uno de ellos, recuerdo que fue durante la campaña de Tavo Rivera, hubo líderes que aseguraban, decían, no, 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 el que gana Tezapotla ya dominó Tamazunchale, porque ahí hay más gente que en la cabecera municipal de Tamazunchale. A lo mejor, desde su apreciación, era valedero, pero no es así. Por fortuna no es así, porque significaría que la mayor parte del sector poblacional, sobre todo indígena, pues estaba en la alta y la más severa marginación, como ocurría ahí en Tezapotla. Ahora se ha convertido en un espacio, en una arena de búsqueda de proyectos electorales y eso le ha traído bonanza a Tezapotla. Se ha convertido en un lugar excelente. La gente es progresista, es trabajadora, ahí tengo grandes amigos, el saludo para ellos y finalmente un guardián de las costumbres y tradiciones. Y es el caso de esta piedra en forma de zapote. Resulta que hace años, estoy hablando ya como del 73, que el profesor Sixto García sacó su catálogo de toponimias, donde todo mundo se los ha fusilado, incluso ha habido gente lista del sistema bicultural que han sacado pasquines ahí de interpretaciones de los nombres de los pueblos de la Huasteca y en particular los de aquí del municipio de Tamazunchale, que es en el caso Náhuatl. Y decían que ellos interpretaban que era un lugar donde había muchas matas de zapotes. Yo me acuerdo que hubo un profesor ahí que me decía, mira, ahí se dan unos zapototes, así parecen pelotas de fútbol y cosas de eso. Pero el profesor Sixto García fue muy claro y dijo, es el lugar donde hay piedras en forma de zapote. Así, así, tal y cual. Y qué bueno que se ha retomado ese concepto, porque originalmente en Tezapotla las piedras, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en Tezontla o en otros lugares, donde son piedras sedimentarias, ahí las piedras eran boluditas, redondas, como de canto rodado se llama, y que significa que fue resultado de un pasado paleontológico muy particular en Tezapotla. Prueba de eso es que en Torójat, Torójat no es lugar de toronjas como lo quieren decir, sino Torójat es donde hay una huella de, dicen que es una huella de toro y también cerca de un manantial, pero esa huella es de un dinosaurio, hemos ido a verlo, no es de un toro, pues antes no había toros por acá, y esa parte es petrificada, y es una huella de un dinosaurio, lo cual da fe de que Tezapotla, desde millones de años, ha existido como un espacio muy salvaguardado, en torno a lo que fue el desarrollo paleontológico histórico de aquí. Pero pasamos a otro lado para acabar con estos rollos que deben preocuparle o ocuparle a los cronistas, nosotros sencillamente estamos en lo que es la fiesta y el comentario, y qué bueno que el presidente municipal estuvo allí para hacer el ceremonial del agua. Había platicado por aquí con Jaime, con Chevo, incluso el ingeniero Eusebio, que yo quería ir a ese lugar porque me impresionó el lugar donde está el manantial, ahí donde las señoras van a lavar su nistamal, donde por la tarde la gente va a darse un bañito, y donde la preservación del agua sigue siendo un ejemplo que debería imitarse en todas las comunidades, porque es el principio básico de la vida, y por eso es valedero este ritual, este ceremonial del agua, en donde asiste hasta nuestro presidente municipal. Y la otra, pues que van a hacer un monumento, y convocaron a una conciliación en interpretaciones de lo que es la toponimia de Tezapotla, además se estaba celebrando un aniversario más de la fundación de Tezapotla, más de 100 años de existir como núcleo poblacional. Creo que ha sido una fiesta excelente, a nosotros nos tocó estar con las flores más bellas de Tezapotla, y vaya que sí hay flores bellas, y cuando menos hay juventudes muy desenvueltas, y que están levantando la mano para sumarse de lleno a lo que debe ser el desarrollo pleno de nuestras comunidades, Jaime. Tezapotla sigue siendo un lugar especial para convertirse en lo que tú dices, la arena política, porque es cierto que una buena cantidad de barrios ahí, que sumándolos dan una cantidad muy atractiva para la gente que en su momento piensa que puede ser un recurso de votantes, y prueba de ello es que también nuestro amigo por ahí Roberto Flores, pues recibiendo invitación de gente mismo de Tezapotla, pues la gente va y pide y sabe que quienes en este momento están dispuestos a brindar apoyo, están dispuestos a, ¿por qué no?, a dejarse querer un poquito, y lo mismo le invitan a graduaciones, lo mismo le invitan a cumpleaños, y en este caso pues hay las calles de todas las comunidades que requieren una manita de gato, hay empresarios que tienen su maquinaria, hay empresarios que tienen gente, y que tienen la suficiente capacidad económica para un momento dado dar respuesta positiva a una petición de las autoridades, a una petición de un barrio, a una petición de una colonia, y le hacen, oiga, dijeron ahí a nuestro amigo Roberto Flores, pues tiene una manita, una calle, una de las calles ahí del centro, pegadita ahí a la iglesia de Tezapotla, y rápido, pues estoy ahí, Roberto Flores, creo que tenemos unas imágenes por ahí, de Tezapotla, donde atendió el llamado, fue con su maquinaria, con el personal que tiene, y la gente feliz, porque finalmente va a tener el recurso, va a tener la facilidad de que los niños, los ancianos, los transportistas, pues puedan circular de una manera más fácil, pero sobre todo en los tiempos de lluvia, que las familias puedan tener un lugar más, donde puedan transitar en sus calles, en sus carros, en sus bicicletas, en sus motos, y finalmente, pues no está de más la felicitación, ahí a Roberto Flores, y el reconocimiento de un pueblo progresista, como este Tezapotla, que día con día, se ve la ampliación, y el mejoramiento de sus calles, y de sus habitaciones. Sí, Jaime, y fíjate que fue una sorpresa, con Roberto, porque, pues son tiempos preelectorales, y tú sabes que lo que se siembra, se cosecha, pero ahorita la mayor parte de los lidercillos, esos andan por ahí tratando de acomodarse, de buscar por ahí alguna fuente de ingresos, que les permita seguir dentro de la UBRE, o dentro del trabajo electoral, y no es el caso de Roberto, que él, pues, con recursos propios, se arriesga a darles una respuesta, a una solicitud de los vecinos, porque el trabajo de la infraestructura urbana, nunca termina, y menos en materia de calles, y qué bueno que hay una respuesta positiva, Roberto se anima, se arriesga, hace una inversión muy buena, tiene cuenta con, como bien dices, con la maquinaria, el equipo operativo, de trabajadores, y sobre todo su sensibilidad, para, pues, echar a andar esta apertura, y rehabilitación de este camino, que Buena Falta está haciendo, y que mereció hasta el reconocimiento, del sacerdote, el padre que está al frente, de la capilla de San Benito, yo no había entrado a esa capilla, estuve durante su construcción, porque era un proyecto inacabable, y finalmente se termina, y tuve la oportunidad, en esta ocasión, el viernes pasado, de ir, y me di cuenta con qué trabajo están saliendo adelante, pero, pues, por fortuna, ellos están tocando puertas, que, con toda confianza, se abren, y con seguridad, de que van a tener un impacto social. Bien, pues, Roberto, qué bueno, así deberían ser, si así fueran la mayoría de los que andan por ahí, buscando gobiernos municipales, y no engañando a la gente, con despencitas remarcadas, porque vienen de otros lados, por allá, y ellos se les apropian, o concesionando cosas, que no les corresponden, o inventando campañas de capacitación, que quién sabe cuándo, se van a poder aplicar, creo que, eso ya trabajo, ya la gente está hasta el gorrito de esas situaciones, y lo que quiere, son obras, porque le hemos dicho, obras, son amores, y no buenas razones, y aquí Roberto Flores nos está dando, un claro ejemplo, de lo que es, estar en, en sintonía, con lo que son los reclamos sociales, y pasando a la situación regional, nos vamos directamente a Tampacán, Tampacán, la tierra del, 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 hombre de las tres R's, Rodríguez Roque, y muchos amigos, don Chógonos, los Chógonos, todos los anchos, los Chógonos antiguos, los Chógonos nuevos, y los Chógonos pequeños, todos ahí, y vemos que las obras siguen por ahí, ya está a punto, el famoso mercado, municipal, platicando con Briz, pues está todo listo, incluso se reunió con los comerciantes ya, ahí en el privado del, del ayuntamiento, para darles a conocer los reglamentos, para los cuales todos los comerciantes, comerciantes se tienen que regir, no va a ser, en que cada quien pueda hacer lo que quiera, pintar, despintar, no, 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 desde un principio se está, viendo, de qué manera van a actuar, ahora tan pronto ya entran en funciones, desde sus locales, de sus cubículos, muy bien, bien distribuidos, pero se requiere un orden, y cuando orden, creo que Briz para eso se pinta sola, entonces ya se reunió con los dirigentes, porque ya se fue una dirigencia, hay de los comerciantes que van a estar al frente, y, de manera escrita, se les dio a conocer, a lo que tienen derecho, y, cuáles son los derechos, pero también cuáles son sus obligaciones, y creo que en todos los aspectos de la vida, siempre tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones que hay que cumplir, para que esto pueda llegar a feliz término, tenemos unas imágenes de Tampacán, en donde la Edil Briss, Sánchez López, en reunión plena, ahí, con mucho sentido de formalidad, y con los representantes de cada uno, de los departamentos, por decirle, del mercado, las verduras, los carneseros, todos ellos, uno por uno, fue conociendo, se les fue entregando, la manera en que deben de actuar, la manera en que deben cuidar, este inmueble, que en unas horas más, en unas horas más, estará siendo inaugurado, ya sea, por la Presidenta, o bien por el Gobierno del Estado. Sí, Jaime, mira, esto es actuar con cordura, y con respeto, a lo que es realmente, una búsqueda, de un verdadero desarrollo económico, en la comunidad, pero ordenado, he estado en el, en uno de los tianguis, más grandes, de América Latina, dicen que es el más grande, incluso prehispánico, está antes de llegar a Toluca, y resulta que ahí venden hasta esclavos, les decía, venden todo ahí, todo, pero hay un orden increíble, Jaime, un carnicero, un vendedor de tazajo, de cecina, de todo eso, vaya no cecina, es de tazajo, son de infinidad, de cortes que tienen, este, especiales, hasta embutidos, tienen un área especial, y eso es un principio de orden, acá están los que venden, los productos de la región, en otro lado, están hasta vendedores de ropa, y más al fondo, están los de alta tecnología, ahí puede encontrar unas refacciones, hasta para un satélite, con destino a Marte, todo, todo hay ahí, en ese tianguis, que es monumental, pero ordenado, y eso no sucede, cuando queda el comercio, esta actividad económica, en manos de la anarquía, de gente que llega y pone ahí su negocio, y no saben ni siquiera, qué es lo que está vendiendo, porque cambia constantemente de giro, o sencillamente se lo renta después a otros, que traen otro tipo de, de, artículos para ofertar, y se pierde el orden, qué bueno que empieza, primero, ya está construido, Briz construye, se echa a cuestas, la construcción de ese mercado, pero ahora viene lo mero bueno, las reglas del juego, cómo va a operar, cómo se va a habilitar, y ahí entran ya cuestiones logísticas, hasta de promoción, donde Briz, es, pues una promotora número uno, de su municipio, y sin lugar a dudas, estará sacando adelante, ese gran proyecto de ordenamiento, del llamado comercio informal, no estamos en contra de los tianguis, porque son, una estampa histórica, propia, de los pueblos, de todos los pueblos en México, no nada más aquí de Tamazunchale, donde sí estamos, no estamos de acuerdo, es con la anarquía, y con los puestos, que se llaman ambulantes, y que se transforman, en construcciones fijas, ya que, nadie puede mover, pero que además, en su, anhelo de expansión, pues vienen a saturar, las calles y caminos, y convierten, a este espacio, o al centro histórico, de cualquier ciudad, en un lugar, intransitable, felicidades a Briz, que está haciendo, ese gran trabajo, va a ser un buen ejemplo, que bueno que ahora va la etapa, de la organización, el caso de Tamazunchale, vemos que ahí en la parte, en la segunda planta, o primer piso, si se quiere decir, hay este, hay muchos locales, ya están al 100% listos, y nadie quiere ir a ocuparlos, yo creo que sería bueno, que hiciéramos una organización ciudadana, para ir a poner ahí, para ocupar esos espacios, que tanta falta, le están haciendo, a mucha gente, para poder sacar adelante, verdaderos proyectos de trabajo, y no, este, actuar como depredadores urbanos, como está ocurriendo ahorita, en todas las calles, en todos los callejones, y en todos los lugares públicos, de nuestra querida Huasteca Sur, una felicitación a Briz, creo que va a ser un gran acontecimiento, van a decir, váyanse a vivir a Tampacán, pero, finalmente, es el ejemplo, de que se pueden hacer grandes cosas, con tantita voluntad, y sensibilidad, Jaime. En un momento, en un momento, vamos a platicar, acerca de la inauguración, de un polideportivo, ahí en el fraccionamiento del sol, pero antes, antes escuchemos, estos interesantes mensajes, no le cambie, quédese con nosotros. Estamos construyendo, el San Luis del futuro, y estamos trabajando, para que tú construyas, el futuro de tus hijos, con la inversión, de 4 mil millones de pesos, y la construcción, de 15 puentes, y 33 kilómetros, de vías de calidad, detonamos el desarrollo, de San Luis Potosí, y ya se nota, Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado. El Congreso del Estado, presenta la convocatoria, de consulta de pueblos, y comunidades indígenas, y afrodescendientes, en materia de reforma electoral, justicia, derechos humanos, igualdad de género, educación, desarrollo económico, salud, y consulta indígena. Conoce la convocatoria, en nuestras redes sociales, o acércate a la autoridad, de tu comunidad, sexagésima tercera legislatura, legislando puntos. No son los 4 mil millones de pesos, que vamos a invertir, ni los 15 puentes, que vamos a construir, tampoco los 33 kilómetros, de nuevas vialidades. Aquí lo importante, eres tú, Potosino, que estarás más cerca, de tu familia, y más cerca, de las oportunidades, de llevarles un sustento. El cambio, ya se nota, Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado. El Congreso del Estado, consulta a los pueblos, y comunidades indígenas, y afrodescendientes. Todas las voces cuentan, y la voz de nuestros hermanos, es necesaria, para construir, las leyes en materia de salud, educación, justicia, desarrollo social, político, y económico. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. Vecinos de la zona metropolitana, opinan sobre obras y acciones, del gobierno del estado, en principales calles y avenidas. Me parece una obra, bastante buena, de hecho, pues sí hace falta. Estamos muy agradecidos, de que vaya a rehabilitar, esta avenida, y no nacional. Esta obra excelente, porque nos beneficia a todos. San Luis, va a crecer en realidad. Ya se nota el cambio. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Con la creación de la Guardia Civil, y la Secretaría de Seguridad, y Protección Ciudadana, se logrará una mayor prevención, y combate al delito, en San Luis Potosí. Por unanimidad, las diferentes fuerzas políticas, en el Congreso, y los 58 ayuntamientos, votaron a favor, de la reforma constitucional. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. No son los 4 mil millones de pesos, que vamos a invertir, ni los 15 puentes, que vamos a construir. Estarás más cerca, de tu familia, y de tu trabajo. Sentirás que tus calles, te quieren. Porque lo más importante, eres tú. Estamos cambiando, y el cambio, ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Mano firme, en la defensa de la vida, e integridad de todas las mujeres. Las diputadas, y diputados, de las fuerzas políticas, del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad, reformar el Código Penal, para incrementar la sanción, hasta 20 años de prisión, por el delito de lesiones, a una mujer, en razón de su género. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. Inversión sin precedentes, en un primer año de gobierno, con más de 1.200 millones de pesos, para infraestructura vial. Arreglamos y construimos calles, y avenidas de la zona metropolitana, para detonar el desarrollo, y promover la inversión. Porque mejores realidades, hacen ciudades más seguras. Estamos trabajando para ti y tu familia. Más de 1.200 millones de pesos invertidos. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables, y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos, al 483-107-6707, y en Facebook, como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión, de las fiestas de tu peque, con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Crazy Kids, ya llegó, así que la fiesta ya va a empezar. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Regresamos, regresamos con todos ustedes, habitantes del presionamiento El Sol. Vivieron una gran fiesta ahí, en un lugar bastante especial, un polideportivo, no cabe duda que después de tantos años de estar ahí, El Sol, ya los jóvenes y los niños tienen, pues un espacio especial, en donde pueden hacer deporte, pueden, las familias pueden disfrutar también, y en este caso, pues invitaron al expresidente, el municipal Toño Costa, para que hiciera el tradicional corte de listón, e inaugurar este tipo de, de actividades, en donde se disfruta plenamente, bueno, estuvo acompañado ahí de, de las autoridades, del, del fraccionamiento, algunos exfuncionarios también, pero lo más interesante, es la respuesta que tiene de las familias, las familias, entrevistándonos, platicando con ellos, estaban, muy contentas, porque, son instalaciones, de, de muy buena calidad, muy bien hechas, muy bien hechas, pero sobre todo, la utilidad, que en este momento representan, hicimos un recorrido ahí, estamos viendo, yo no, no había, bajado por esos lugares, y realmente, me sorprendió, me sorprendió, porque, esto, es un espacio, muy positivo, quien lo haya construido, no importa, quien lo haya construido, lo interesante, yo creo que los niños, que van ahí, las familias, que van ahí, poco, les interesa, claro, quién lo hizo, cómo lo hizo, lo que sí es cierto, y sabemos que es, es un dinero, precisamente, que es del pueblo, es un dinero, que cada uno de nosotros, con nuestras, las aportaciones, al, al, al erario, al erario nacional, pues estamos aportando, y en este caso, vale mucho la pena, obviamente, se entregaron reconocimientos, para funcionar, para los fundadores, el accionamiento del sol, aquellos que empezaron, con su granito de arena, que empezaron a hacer, los pioneros, los, los que hicieron, de que esto, lograra, lo que en este momento es, es muy difícil, es muy difícil, a través de los años, por reconocer a todos, y cada una de las familias, que estuvieron al frente, pero en este caso, hay una historia, muy interesante, una especie de cronista, que existe ahí, en el accionamiento del sol, que ha llevado, y que tiene, todo el recuento histórico, y que en su momento, se le tiene que, que aplaudir, a aquellas personas, que han estado ahí, junto con su familia, y que en este momento, reciben, o recibieron, al ex Edil Toño, que fue, el que en su trienio, pues puso, todo el esfuerzo, para que este polideportivo, luzca, como hasta el momento, siendo un lugar, mucho, muy especial, y fácil, de acceder, para el bien del deporte, y para el bien de los niños. Mira Jaime, cada, cada lugar, como principio básico, cualquier centro de población, algo que debe, tener muy presente, son sus orígenes, de dónde, cómo surgió, quiénes fueron los, los avatares, de esa, de ese espacio, y aquí, se ha guardado muy bien, la mayor parte, la gente, la gente olvida eso, hombre, porque, luego, llega, llegan, gente que viene, de paso, otros, entran y salen, y, y se olvida la historia, el sentido de pertenencia, y eso bloquea, cualquier iniciativa, de desarrollo pleno, aquí, no sucede esto, con la gente, que está en este fraccionamiento, del sol, porque recordamos, sus orígenes, ahí, en ese espacio, donde ahora vemos, esas construcciones, pues era un desbarrancadero, ahí, que siempre había, este, accidentes, y maravillas, ni, ni, ni batallaba, porque ahí nomás los arrinconaba tantito, y ahí tiene ya su, su retén, ahí, su espacio, donde resguarda, los vehículos, que tienen accidentes, y, finalmente, se adquiere, ese, ese lugar, y se comienza un proyecto, de vivienda, pero de interés social, de gente, que trabajaba, principalmente maestros, y se da el reconocimiento, en este evento, a una persona, que estuvo muy pendiente, en su desarrollo, así lo hizo saber, el cronista, que hace la reseña, de ese lugar, y, pues, el, en el caso, del arquitecto, Toño Costa, pues se aventó, tres obras, prioritarias, les hizo tres obras, prioritarias, en el tiempo, en que estuvo, en el gobierno municipal, y vaya, que son obras, de impacto social, y culmina, con este polideportivo, donde, es de utilidad, no sólo, para los vecinos, y los ciudadanos, de ese espacio, de ese fraccionamiento, sino que ya llega gente, de otros rumbos, sobre todo, de allá, del sector de la Cruz, y San Rafael, pues que quieren, un espacio digno, donde ejercitarse, porque aparte, de los corredores, las instalaciones, tienen un equipo, de primera calidad, que incluso, escuché, los comentarios, de gente, que normalmente, va a los gimnasios, y me decían, no, no, es que estos son buenos, estos sí están hechos, para durar, incluso unos, yo no sabía, ni siquiera, para qué eran, y ya me enseñaron, cómo estás, para hacer el figurín, ahí, y que, es apostar, al desarrollo, de ese lugar, qué decir, del reconocimiento, que se le hizo, a los fundadores, y a la gente, que ha estado trabajando, a través de los diferentes, comités, como es el caso, del maestro del Rosal, que fue de los fundadores, y de nuestro amigo, Adolfo, el Faria, hombre, que pues, finalmente, le damos un reconocimiento, ahí, porque, pues, fue de los gestores, de la gente, que estuvo, picando piedra, para que este, fraccionamiento, fuera una realidad, y por otro lado, pues, tenemos siempre, a la bien apreciada, y querida, maestra, este, Guillermina, la Guille, que, se despachó, con un, como siempre, con, por ahí, con un convite, muy sabroso, y, quiero decir, de todos los vecinos, el fallecido amigo, Cleto, la viuda, estuvo muy pendiente, ahí, con nosotros, y, en fin, se hizo una verdadera romería, un evento, que, pues, rebasó, las especulaciones, pensamos que nada más era de llegar, y tomarse la foto, y listo, ¿no? Y miren, hasta, aprovechó Toño, para, echar su ejercicio, ahí su, no me acuerdo, cómo le llaman a este tipo de, de este, ejercitamiento, pero, lo acompañaron gente, pues, conocidos, estuvo Dilon, estuvo, uno, dos de sus regidores, regidores, aquí, estuvo Emilio, estuvo, este, el, además, algunos, ah, Gustavo Valverde, Gustavo Valverde, el famoso venado, que, por fin, salió de por ahí, de las penumbras, y lo vimos, en esta ocasión, un poco más gordito, pero, ahí andaba, este, él acompañando a Toño, con esa amistad, que siempre tienen, y creo que fue un equipo muy grande, a Medrano, por ahí, lo vimos bien, recuperado el Medrano, este, después de tantos problemas de salud, que ha tenido, y sigue él, en su actitud, de propositiva, de liderazgo, de encauzar, labores sociales, y en fin, fue un evento, muy redondo, y muy satisfactorio, poder asistir, a este tipo de propuestas, las instalaciones, excelentes, el espacio adecuado, las áreas verdes, bien cuidadas, Jaime, y creo que hay fraccionamiento del sol, para rato todavía. Sí, felicidades a la gente, del fraccionamiento del sol, pero más para aquellos, que tienen la, el compromiso, de cuidar, este tipo de instalaciones, porque valen la pena, y generalmente, lo que no nos cuesta, a veces, no le ponemos mucha atención, pero sí, ojalá el comité, que esté ahí, pues tenga, gente, que esté vigilando, gente, que esté dándole, de vez en cuando, su vueltecita, y pues encomiar a, a las familias, que estén al pendiente, y estas ricas aguas, hombre, sí, de pura fruta natural, no cabe duda, yo lo mencionaste muy bien, la maestra Guille, que bárbara, una excelente, anfitriona, un suculento platillo, pero con los mejores, restaurantes aquí, de la región, y nacionales, que, pues a todo mundo, comentaba, que es muy riquísimo, este tipo de reconocimiento, este tipo de comida, que se aventaron, dijo Gustavo Castillo, en esta inauguración, del polideportivo, y nos vamos, al ranchito, el ranchito, es un lugar, muy especial, es un lugar, muy especial, de la familia, Castillo Hernández, Don Chabelo, el famoso Don Chabelo, aquel señor, que se hizo, muy conocido, en la, mueblería, en la mueblería Castillo, acá por el barrio, del Carmen, por el boulevard, pues cumplió nada más, el señor, 86 años, 86 años, y estaba aquí, con el maestro, mira el maestro Díaz, el maestro Chucho, y su esposa, la familia Castillo, vinieron de algunos, de varios lugares, y les comentaba, el ranchito, es un lugar allá, adelante, antes de llegar a, a Chapulhuacanito, mucho antes, y donde ahí, Don Chabelo, sentó sus reales, nos platicó la historia, de cómo llegó, propiamente, cómo fue convirtiendo, ah mira aquí nada más, las amigas, de generación, con tus compañeras, estamos de generación, y pues la familia, acá de, del buen barranco, y, y gente que estuvo, se hizo presente, para desearles lo mejor, y las hermanas, y los hermanos Castillo, tuvimos la oportunidad, de hacer un resumen, del amor, del cariño, del respeto, que tienen por su señor padre, quienes reconocen, la manera, como desde abajo, a través de mucho esfuerzo, como muchas familias más, como muchos, habitantes de Tamarunchal, lo han logrado, y en esta ocasión, ya en sus últimos años, por decirlo así, que ojalá sean muchos, muchos más, pues están disfrutando, de un lugar, precioso, hermoso, sigue trabajando, venden ahí, bastantes plantas, de un internato, Don Chabelo, sigue siendo productivo, y la piedra angular, su esposa, que es la que, dice como todo, si no es matriarcado, cuando menos, es una mujer, mucho, muy luchona, que también, sus hijos, Chayo, todas, todas las hermanas, que tuvimos la oportunidad, de, de, entrevistarlas, para que de viva voz, le dijeran a su padre, y a su madre, cuánto los ama, y finalmente, el día de su cumpleaños, una de las más, pujantes, impulsoras de este evento, le dio COVID, a nuestra compañera, Chayito, a la contadora, Rosario, y no solamente, sus hermanos, y sus hermanas, pudieron, estar ahí, porque obviamente, por indicaciones médicas, y de salud, estuvo resguardada, pero, nuestro reconocimiento, a la familia Castillo Hernández, y, por reconocerle, el paraíso que tienen, como hogar, ahí, en el ranchito. Sí, Jaime, mira, bueno, prácticamente, tú, a ti, te tocó, abrir, prender la mecha, de este gran festejo, que ahora podemos ver, a través de estas imágenes, y disfrutarlo plenamente, por esa entrevista, que pocas veces, se hace a una familia, y que tuviste el latino, de entrevistarlos, previamente, en, en vísperas, de un aniversario más, en la fructífera vida, aquí de, de este personaje, que, que, pues es el, el tronco fuerte, de esa familia, y que, como bien dices, le tocó, una temporada, en que había que salir, a, a buscar, el pan de cada día, pero con mucha dignidad, y mucho trabajo, recordamos, la mueblería, del Carmen, pues, tenía, en frente, a muchos rivales, de, muebleros, que, tenían toda la inversión del mundo, y toda la capacidad, pero él, a través de la ranchería, a través de su camionetita, llevándose a la familia, en una, cruzada, de, de convencimiento, llegaban a las comunidades, y, y vendían, y traían cosas, y, fueron formando, una familia admirable, a mí me tocó, todavía, ir a verlo, por ahí, con su, en su mueblería, para, arreglarle un retablo, que tenía ahí, afuera de su casa, de bienvenida, a la gente, a los clientes, que iban, y, y llegaban a ese lugar, y, qué decir, de la amistad, que tenemos, con esta familia, admirable familia, porque todos son, excelentes profesionistas, gente de bien, que se ha dedicado, y aquí lo vemos, los vemos rodeados, de sus allegados, aquí me da gusto ver a Anita, y a Berta, hombre, Berta, mis amigos, ahí, en la escuela, Berta, un saludo, como siempre, te traemos el corazón, y queda ser de Anita, que, pues, siempre, está muy pendiente, de todo lo que ocurre, aquí, en esta casa editora, y vemos también, a otros compañeros, que, en el devenir, de la existencia, hemos tenido relación, con ellos, y uno de ellos, es el hijo de Oscar, no recuerdo, cómo se llama, pero, ahí está, mira él, el tuto, le decíamos nosotros, ahí, también, departiendo, departiendo, con este, con esta familia, y qué bueno, que ahora, este, el jefe de la familia, ha decidido, salirse de aquí, del centro de la ciudad, e irse al ranchito, donde es un lugar, inmejorable, porque, pues, allí, se dedica, ya, al cultivo, de plantas, a otro ramo, producción de, el terreno, es muy bueno, para eso, hemos tenido amigos, que tienen, sus viveros, en ese lugar, y finalmente, él, le acierta, porque, su actividad, se convierte, ya ahora, en un disfrute, pleno, de la existencia, y qué bueno, que ha tenido, la oportunidad, de cosechar, el reconocimiento, de sus hijos, pero además, de la existencia, tranquila, placentera, a la cual, aspiramos, la mayoría, de quienes, hemos tenido, el privilegio, de conocer, a esta admirable familia, Bien, bueno, pues, nuestro reconocimiento, y un fuerte abrazo, a la familia, Castillo Hernández, que han sido, unos verdaderos, impulsores, creo que todos, empresarios, al mil, que, están compitiendo, con los, capitales, que vienen de fuera, sin embargo, es una gran, ayuda, las que nos están dando, esa gente, como Lupita Godínez, como Vargas, todos ellos, las, las hermanas, Castillo, que están impulsando, que están invirtiendo, aquí en Tamazón, Chale, y que bien, que cuando, algunos miembros, de su familia, cumplen años, pues, obviamente, lo dan a conocer, y, esa felicidad, que radia, porque, acuerden, que es un solo, un tiempecito, el que estamos aquí, en esta vida, y una pasadita, y que mejor, disfrutarlo, cerca de los seres, que uno, más ama, con que nos vamos, mi querido doctor, mira, nada más, con el saludo, para todos los jóvenes, que, pues, ya andan en, en vacaciones, hay que guardar, la sana distancia, respetar, los protocolos, de salud, esto del COVID, sigue adelante, aunque, no, este, no tenemos, ya casos, tan dramáticos, de saturación, de hospitales, no vamos a esperar, a que llegue, ese momento, y, las medidas, son sencillas, el cubrebocas, lavarse las manos, evitar las aglomeraciones, y, por supuesto, una buena actitud, ayer estaba viendo, que, que dentro de los casos, de COVID, certificados, y esto fue en el informativo, de la universidad, el 25% de la gente, que tiene optimismo, supera, en, con mayores ventajas, cualquier crisis, de salud, inclusive, epidemiológica, como la que estamos, viviendo, así es que, hay, hay que utilizar, hacer deporte, hay que ejercitarse, hay que alimentarse, en la medida de lo posible, y sobre todo, los hábitos, tradicionales, fuerte abrazo, para todos nuestros, televidentes, las televidentes, y les, televidentes, también, porque, pues, tenemos que modificar, ahora, las formas de expresión, y, pues, un fuerte abrazo, y aquí estamos, Jaime, avisándoles a la gente, que esté pendiente, de todos los programas, programazos de Tamas Visión, ¿por qué? Porque tenemos el privilegio, de enviarles, el, el saludo, y la información, pero bien, resguardada, y bien sustentada, en imágenes, donde usted, mismo, puede, formular, el criterio, que más le parezca, en torno a lo que está ocurriendo, en los queridos municipios, de la Huasteca. Pues, un fuerte saludo, y abrazo, a nuestro compañero, Pepe Ávila Castañeda, el famoso, Ávicas, que se fajó, los cuatro días, en Tezapotla, con su Casey King, que ha de haber terminado, exauto, sabemos, que tiene un compromiso, muy grande, con su familia, tiene un compromiso, muy grande, con los niños, y ahora, que es el que alegra, todos los domingos, en la plaza, es el hombre, que le da vida, a la niñez, un espectáculo, extraordinario, con sus dinosaurios, y con sus shows, en vivo, fuerte abrazo, mi Pepe, ojalá, estés disfrutando, un descanso, muy merecido, al lado de tu familia, de tal manera, que los invitamos, hoy, hoy, punto de las ocho de la noche, en el programa, Entre Mujeres, estará el doctor Morales, que nos va a hablar, acerca de las pruebas, rápidas del COVID, dónde se pueden hacer, cómo se pueden hacer, para qué sirven, sus costos, y en qué lugares, alrededor de todas las semanas, lo pueden realizar, mi querido doctor, un placer, estar aquí, de tal manera, también, que pase usted, un excelente día, y los esperamos, el día de mañana, en nuestro programa, Tamás TV. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, Samás TV. La imagen de nuestra Huasteca.